Que si una vez, eso fue el del ayer, no puede ser Si mi amor te hizo mal, yo fatal, eso fue el del ayer, hoy ya no se crecerá Acabó su horror, mi cuenta no va a mejorar, vale la pena pensar Como la gente va a llegar, ya va a ser un rey, que ya yo no pienso en mí ¡Arriba Salsero! Si mi amor te hizo mal, eso me volvió fatal Eso fue el del ayer, hoy ya no se crecerá Esas claves no son de nada, oye, que viva la salsa Ya no puede ser, que vaya, no puede ser Y que mañana de esa mujer, esté conmigo y estar con él Ya no puede ser, que vaya, no puede ser Me buscaré un cariño nuevo, que me sepa convertir Ya no puede ser, que vaya, no puede ser Ya no puede ser, que vaya, no puede ser Ya no puede ser, que vaya, no puede ser Ahora yo tengo una mami que me quiere y me trata chévere Ya no puede ser, que vaya, no puede ser Quiero que tú sepa que con este viejito Pongo el vino, se pone mejor Ya no puede ser, que vaya, no puede ser Oye, la torta, yo te dije que la salsa es sabrosa Oye, mira, que vaya, no puede ser Que vaya, no puede ser Que vaya, no puede ser Y que mañana de esa mujer, que va, no puede ser Ven, 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 ven Nadie no te escuches Que vaya, no puede ser Que vaya, no puede ser Y que mañana de esa mujer, oye Oye, mejor no voy a quedar ¡Una Buñal! ¡Viva! ¡Oye, Ralfi! ¡No me engañan! ¡Richard Carrasco! ¡Gachiro Donzo, Robert Watts! ¡Welcome to Puerto Rico! ¡Esta grave! ¡Gachiro Don! Vete, 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 Vete! ¡Vente de mi lado! Vaga mujer ¡No puede ser que vaya no puede ser! Y aquí me dijo que la dejaron, que esa mujer no me compañía Gente, vete, yo decía de acuerdo No puede ser, pero ya no puede ser Tu fecha de brujería en una casa de café No puede ser, pero ya no puede ser Pero no se rompe y dijeron que con Cuba no se podía Ahora es vida especial No puede ser, pero ya no puede ser Vete pa' ir, vete de mi lado, vete de mi lado, madre mujer No puede ser, pero ya no puede ser Si lo que quieras me me dejes tranquilo Que esa mami me trata su cara No puede ser, pero ya no puede ser Edwin Morales El líder Morales Camina pa' allá Te baila no puede ser No, 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 no No, no, no No puede ser Si tú sabes que yo, sin ti, yo me siento en meses Y aquí no puede ser Se encontró 24 y carry 4 en 6 Y no te doy la pena SeHA mameta, esa ranza Por favor, se mameta, esa alguien Y no te doy la pena ¡Ay! El Dalalan La represa La original gitana De la trompeta Cor spreads Los señores de marcaros De Camacho, Camacho Sabores de Lima Radio Calidad de Rida Los Terceros, Antibix Cuarta gente sabrosa Televisión, Puerto Rico Carlos Martínez Juan Vito Jr. De Monza, Puerto Rico Profesor Domingo Torres Sabores de Lima Sabores de Lima A la de calle De Camacho, Puerto Rico también Profesor Domingo Torres En la misma, el más que toca Cachiro Tonto Timpal Timpal Roberto Guay Tomás Richard Carranto De Carolina, Puerto Rico En el piano De Carolina también Manolo Navarro Ganando a la López Rafi Cruz De Centro No se diga Venga El Tío Vamos Vamos Abrir Vamos 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 Esa chica es una lista, a cualquiera se acomoda. Yo le invito a pillones a comer el capurri, tú sabes lo que pidió una gota. Y yo con 20 pesos en el bolsillo, y tenía que hacerme robar. Dale jamón, dale, nena, qué comidona, qué comidona. Yo le dame cosas buenas, dale salsa, sabrosona. Dale jamón, dale, nena, qué comidona, qué comidona. Yo le invitaba a comer sachichos picnic, y me pedía joye manclona. Dale jamón, dale, nena, qué comidona, qué comidona. Que no me importa que me cremí, que si yo sé que es mi salsa, esta me moda. Dale jamón, me la dejas, qué comidona, qué comidona. Dale jamón, me la dejas, qué comidona. Dale jamón, me la dejas, qué comidona. Dale jamón, me la dejas, qué comidona. CC por Antarctica Films Argentina